Presentan Premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos Condena ONU asesinato del periodista mexicano Leobardo Vázquez Víctimas de violencia familiar podrán pedir reparación del daño Pide fío a los estados promover inversión social a favor de la niñez y la adolescencia Iniciamos con la información en DH Web Noticias Hola, soy Tania Serrano y esta es la información más relevante en materia de Derecho Humanista En el marco del primer aniversario loctuoso de la periodista chihuahuense Miroslava Bridge Velducea El Centro de Información de las Naciones Unidas, la Universidad Iberoamericana El programa Prensa y Democracia de Periodismo en la Ibero La agencia FranPrese, la Embajada de Francia en México Y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Presentaron el Premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos Con este premio, los organizadores reconocen la carrera de periodistas en México Que se han destacado en la investigación para los derechos humanos A través de este mismo, los co-convocantes reiteran su apoyo y reconocimiento A la labor de todos los periodistas que arriesgan sus vidas en México de manera cotidiana El nombre del premio es un homenaje y responde al fuerte y terrible simbolismo Que los apellidos Bridge y Valdez adquirieron en México Pues al asesinarlos en 2017, los perpetradores enviaron un mensaje muy preocupante Ningún periodista, ni aquellos con reconocimientos internacionales Está a salvo de la violencia en particular cuando se atacan a la corrupción en este país Tenga la seguridad que desde Naciones Unidas seguiremos trabajando para que la libertad de expresión en México se vea fortalecida Las amenazas reducidas hasta desaparecer y la vergonzosa impunidad ante los ataques revertida Afirmó Jan Yarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos La persona premiada en esta primera edición será anunciada el próximo 3 de mayo en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa El premio consistirá en un viaje a Francia, el cual incluirá diversos encuentros con representantes de órganos de prensa Instituciones de defensa de los periodistas y de los derechos humanos También ganará una beca especial de investigación en la Universidad Iberoamericana con duración de un año La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Condena el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin Atacado la noche del 21 de marzo afuera de su domicilio en Gutiérrez Zamora, municipio de Veracruz Recibiendo tres impactos de bala Leobardo Vázquez había colaborado con varios medios en el estado de Veracruz Recientemente había creado su propio medio digital denominado Enlace Informativo Regional A través del cual ofrecía información general sobre la zona norte de Veracruz Uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo Los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y de la ONU visitaron dicho estado a fines de 2017 Oportunidad en la cual se reunieron con periodistas y autoridades Posteriormente señalaron que la adopción de una alerta temprana en 2015 Para prevenir agresiones a periodistas en esa entidad No ha desalentado los subsiguientes asesinatos de periodistas Jan Yarab, representante de la ONU en México Expresó que es inadmisible que la violencia contra los periodistas en Veracruz persista Es fundamental que las autoridades locales y federales Colaboren para esclarecer este crimen y así ayudar a revertir la impunidad Combustible necesario para que se dé este tipo de violencia Y agresiones en contra de la libertad de expresión La Suprema Corte de Justicia de la Nación Aprobó la propuesta que abre la posibilidad Para que las mujeres y sus hijas e hijos que hayan sido víctimas de violencia familiar Pidan a su agresor la reparación del daño La primera sala revisó el amparo 5490-2018 En el cual una mujer víctima de violencia familiar Pidió una reparación por daño moral Por los daños que le causó su agresor Y determinó que Cuando se demande la reparación del daño patrimonial o moral Que ha resentido una víctima de violencia familiar Deberán mostrarse los elementos de la responsabilidad civil La existencia de un hecho ilícito y el daño Además de mediar un nexo causal entre ambos Así, sólo cuando se han probado esos elementos Puede decretarse una indemnización económica La primera sala determinó Que la violencia ejercida contra las mujeres Constituye un hecho ilícito Generador de responsabilidad civil Porque los actos u omisiones Comportan una conducta dañosa en la esfera física Emocional o psíquica de algún miembro de la familia Transgrediendo el derecho a vivir En un entorno familiar libre de violencia De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica De las relaciones en los hogares En 2016, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más 30.7 millones ha vivido violencia emocional Económica, física, sexual o discriminación En los diversos espacios Al presentar el informe especial De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Sobre asignación y contratación De la publicidad oficial El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez Expresó que al no estar regulada Dicha práctica se presta a la decisión discrecional La selección de medios de comunicación Que reciben dinero público Como gasto de publicidad Enfatizó que regular la asignación De esos recursos Coadyuvará a fortalecer la libertad de expresión Y la democracia en el país Por lo que llamó al Congreso de la Unión A tomar en cuenta dicho informe especial En la elaboración de la legislación Ordenada por la primera sala De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que la ley correspondiente Sea emitida más tardar el próximo 30 de abril Explicó que hoy las líneas editoriales De los medios Tienen detrás 40.000 millones de pesos ejercidos Solo por el gobierno federal De los cuales el 56% Se asigna a 20 medios de comunicación Y el 44% A más de 3.000 medios de comunicación Desgraciadamente La publicidad oficial No solamente genera narrativas oficiales Sino también impacta en la concentración Y en la pluralidad informativa Los estados deben promover inversión social A favor de los niños, niñas y adolescentes Con el propósito de enfrentar el desafío De contribuir a poner fin a la pobreza Las desigualdades y las diversas manifestaciones De violencia que están siendo víctimas De esta población Expresó Analia Colombo Coordinadora de la Red de Niñez y Adolescencia En la Federación Iberoamericana del Ombudsman Durante la pasada Asamblea General De este organismo Realizada en la ciudad de Panamá Esta es una de las 10 acciones Que propone la FIO A través de su Red de la Niñez y la Adolescencia Al aprobar en forma unánime La Declaración de Panamá sobre los derechos De las personas menores de edad En esta misma dirección Se planteó una revisión exhaustiva Del marco jurídico específico En consonancia con los estándares internacionales Priorizando el enfoque de derechos De niñas, niños y adolescentes Asimismo, indagar en la construcción social De la niñez en cada país Y en cada ámbito Enfatizando en la voz de las niñas, niños y adolescentes Y reconociendo su lugar social Para la FIO Es importante que se realicen protocolos Y herramientas específicas De atención integral de situaciones De niñas, niños y adolescentes Y generar espacios inclusivos Amigables y accesibles Que faciliten el acceso a las consultas Y presentación de denuncias Esta ha sido la información más importante En materia de derecho humanista Visite nuestra página web DH Noticias Al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter Muchas gracias Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!